hoy nos vamos a ahorrar un montón de problemas con nuestra instalación eléctrica incomodidades riesgos de averías e incluso posibles incendios hoy has mucho procrastinar vamos a abrir la caja de pandora y vamos a organizar actualizar y reparar la instalación eléctrica de nuestro barco solucionando algunos de los problemas más habituales que vamos que los tenía todos pero tú has mirado para atrás todo esto como está todo tú te crees que esto es que esto es forma de hacer un episodio es que siempre me presionas para grabar muy rápido no te preocupes que esto lo arreglo yo en dos patadas mira ya verás así sí así sí se puede venga dale tú crees que la gente se va a creer que ya está o sea que no hemos cogido todo y luego metido debajo de la alfombra y está todo tirado por detrás de la cámara no está terminado todo y todo bien saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de low cost sailor en el episodio de hoy vamos a enfrentarnos por fin a poner en forma la instalación eléctrica de nuestro barco bueno autocaravana o lo que sea ya sabéis que esto vale para todo vamos a hablar de algunos fallos muy habituales en las instalaciones eléctricas de 12 voltios por lo menos fallos que tenía la mía y veremos cómo podemos organizarla y convertirla en una instalación casi profesional añadiendo algún elemento de ordenación y de seguridad al panel de conexiones de nuestro barco vamos a ver cómo pasar de esto a esto de esto a esto que yo no he visto nada a ver la magia aquí es cuando tú pones unas imágenes del antes y como en los anuncios de adelgazar o de ponerse en forma ya sabes o sea como de esto a esto pero del antes y después de la instalación eléctrica claro no del antes y después de ponerse en forma entonces separaremos correctamente en el panel las instalaciones de corriente alterna comunicaciones y corriente continua protegeremos todas las conexiones con riesgo eléctrico añadiremos unos raíles para organizar los cables y ajustaremos sus longitudes a las necesarias instalaremos un panel de fusibles de protección para los diferentes circuitos y haremos que el panel de interruptores quede conectado con mangueras de cables en vez de con cables sueltos para poder extraerlo con tranquilidad vamos que antes estaba hecho un desastre y ahora va a quedar como nuevo bueno en cuanto esté terminado a no que ya hemos dicho como que está terminado que ha quedado como nuevo cuando te compras un barco nuevo recién salido del astillero se supone que está todo bien organizado y dimensionado y que la instalación eléctrica funciona a la perfección vamos que da gusto eso me imagino puesto que nunca ha tenido un barco nuevo barco nuevo que es eso es un unicornio pero como seas un poco inquieto y en eso yo me llevo la palma pues empezarás a instalar más y más cosas muchas veces con prisas porque hay que sacar un vídeo de su instalación que al final entre las inquietudes del dueño anterior que también hizo sus pequeños añadidos y modificaciones a la instalación y las decenas de cables nuevos que he añadido yo al barco esto se convirtió en un auténtico desastre y ya no sólo es la imagen que transmitía cada vez que destapaba el panel carlos siempre recordándome como de ordenado lo tiene sailor george bueno lo tenía por lo menos ahora hay que preguntarle hay que preguntarle sino que arrastraba algunos problemas a los que me estaba acostumbrando pero que no dejaban de ser un problema el primero y que más me incomodaba es que más allá de que mi batería de servicio ya estaba un poco tocada se me presentaba un problema bastante incómodo cuando estaba funcionando con la batería y tenía la televisión puesta pues resulta que se arrancaba la nevera se apagaba la tele puede que incluso si abría el grifo del agua y saltaba la bomba de presión también se podía apagar la tele y el motivo es que la televisión tenía un regulador de cdc que tiene un sistema de protección por si baja la tensión mucho si baja de 11 voltios y pico pues se desconecta para evitar que se te agoten las baterías y entonces tienes que resetarlo investigando un poco vi que entre la medición de la tensión por parte del voltímetro que mide a la salida de la batería y medir en el panel de interruptores había una diferencia una caída de tensión cuando el consumo era alto por ejemplo de 5 amperios ya superaba los 0.6 voltios y que cuando llega un pico de consumo arranque la bomba de agua o del compresor en la nevera la caída de tensión provoca que salte el sistema de seguridad del regulador delante un coñazo que apunta sin duda a que haya sulfatación en los cables principales o que estén mal dimensionados para las necesidades actuales del barco que igual cuando sacaron el barco el astillero no había ni nevera este es el principal problema que quería arreglar pero claro abre uno la tapa del panel de interruptores y se le cae el mundo a los pies mil tipos de cables de muchas secciones diferentes falta de etiquetado en muchos cables y una maraña de cables de longitudes exageradamente grandes aquí os diré que el por si acaso no es un buen compañero de un panel de interruptores dejar los cables más largos de lo necesario por si acaso acaba convirtiéndolo en un sitio impracticable y claro cada vez que sacaba el panel de interruptores corría el riesgo de que se desenchufase alguno un desastre muy impropio de mí es un propio de mí que esta vez estaba decidido a solucionar para que no te voy a poder vacilar más con lo de los cables no desde ya mismo que ya está todo arreglado ya ves todo impoluto ya no puedes bueno al final dentro de mi optimismo sobre lo que tardo en hacer cualquier cosa podéis ver el episodio de la patente de silicona si tenéis alguna duda sobre mi optimismo o preguntarle a mi mujer por qué llego siempre tarde pues dentro de mi optimismo me propuse una serie de tareas y objetivos que abordaremos en este vídeo estos son separar los diversos cables de mi panel de interruptores agrupando la electricidad de 220 voltios los cables que son de comunicaciones y los cables de alimentación de 12 voltios en raíles de cables independientes organizar el panel de interruptores con cables del mismo grosor sujetando los cables en rutas por el propio panel para que no hubiese cables sueltos añadir un bloque de fusibles en el propio panel para todos los interruptores que no pasan por los jurásicos interruptores magnetotérmicos que ya vienen con el panel todos los cables del panel que tengan que llegar a la parte de atrás del mismo unificarlos en mangueras de cables minimizando las mismas en la medida de lo posible y ya en la parte de atrás del panel repetir la operación con los cables que no tienen que llegar al panel de interruptores finalmente la misión más difícil para al final tender o reemplazar el cable de alimentación principal de la batería por uno de mayor sección ahí es nada lo conseguiré para lograr todos estos objetivos me pasé por el express y por el bricomar para conseguir el material que consideraba necesario cables de 1.5 milímetros de sección tanto para la instalación de 220 esa sección es apta para 10 amperios que en corriente alterna son unos 2300 vatios de potencia que para las necesidades de la instalación del barco es más que suficiente ya no para una casa pero para un barco sí y también más que suficiente para las diversas conexiones de 12 voltios del panel aunque para los troncales usaremos cables de más sección que si no se nos quedaría muy corto canal ranurado para ordenar los cables en la parte de atrás del panel esto va a ser clave para esconder el exceso de cables y tenerlos bien organizados una tabla de contrachapado marino y sica para pegarla al casco esa será la base sobre la que trabajaremos un par de cajas de fusibles de aliexpress tiras para ordenar cables y unificar los diversos cables en mangueras punteras regletas de conexiones conectores eléctricos turbo termo retrátil de diversos colores y tamaños bridas tornillos y diversos tipos de grapas para ordenar y sujetar los cables y por supuesto algunas herramientas que me han sido fundamentales en el proceso aparte de destornilladores varios tijeras de electricista crimpadora para los conectores mi soldador del lidl de gas y por último y no por eso menos importante un buen pelacables en este caso esto es lo que me encanta del canal este pelacables que me ha sido terriblemente útil me lo mandó un seguidor del canal desde eeuu por su propia iniciativa me pidió una dirección para enviarme algo y esto me llegó así que muchas gracias eibar no te imaginas lo útil que me ha sido sea un pelacables americano si esto viene desde eeuu pero los pelará a 110 entonces bueno y con todo ya preparado comenzar el proceso yo le calculaba tres o cuatro horitas casi como cuando fernando simón calculó cuántos casos de coronavirus habría en españa sólo esto como mucho tres o cuatro horas y cuatro horas y ya está no va a las primeras tareas son sencillas desconectar las baterías y la electricidad del pantalán para asegurarse de no llevarnos ninguna sorpresa eso sí prepárate de unas buenas fuentes de luz porque igual se te hace de noche con todo el montaje máxime si lo tienes que grabar aquí yo tiré de mi eco flow river como fuente de energía de respaldo con todo desconectado toca atreverse a empezar a desconectar cables etiquetando todo sobre lo que conozcáis su origen o destino pero hay que sacar y apartar todos los cables posibles os aparecerán un montón de cables superfluos que habrá que atreverse a eliminar no tengáis miedo al desastre y al caos que lo va a ver o sea que ahí encuentras un cable que no sabes a dónde es y entonces lo quitas lo quitas y te puedes y duermes bien luego sí pero a mí me pasa a mí me pasa con la típica llave que aparece en un llavero viejo que no sabes de dónde es y entonces siempre dice mujer pues tírala y yo digo pero si abre la puerta secreta y si es la llave a mi felicidad al final de lo que se trata es de dejar sólo conectados los cables de la instalación original del barco y el resto bien etiquetados para poder trabajar luego con ellos con el hueco del panel más o menos despejado montamos una base en la que trabajar vamos a poner canaletas grapas y mil cosas que deberíamos poder sujetar fácilmente cosa muy complicada sobre la fibra así que cortamos y colocamos un panel de contrachapado marino como base de trabajo pegándolo con sica flex o con silicona y ahora ya podemos empezar a trabajar no os podéis imaginar el frío que hacía en el barco siendo invierno y sin electricidad así me he puesto yo malo así que mi primera misión fue organizar los cables de la instalación de 220 para poder enchufar una estufa cuanto antes ese era el criterio es el criterio de la supervivencia la supervivencia lo primero así que coloque el primer tramo de canal ranurado en la parte superior para usarlo para los cables de 220 las mangueras que venían de los diferentes enchufes y de mis dos fuentes de energía eran gruesas y difíciles de manejar y aún así llevaban todas hasta el selector en el panel de interruptores es decir que había un amasijo de cables súper gordos llegando hasta el panel esta vez lo que hice fue unificar todos los enchufes en un solo conector en la parte posterior del panel recortando su longitud a la estrictamente necesaria esta nueva es bueno aplicarlo en todo la longitud importa que sean demasiado largos no ayuda a guardar los huevos y de ahí pasé los cables estrictamente necesarios al selector es decir la entrada de tierra a la entrada del inversor y la salida de los enchufes todo solucionado con cables de 1.5 milímetros que con sus punteras y bien sujetos en todo su recorrido formaron una nueva manguera dedicada a los 220 mucho más manejable y fina que la anterior calentito se trabajaba de otra manera incluso en las largas jornadas que se me venían encima ya podía hasta usar el microondas para comer algo caliente un par de tiras de canal ranurado adicionales me ayudarían a dirigir y agrupar todos los cables de comunicaciones los datos de mea las señales de los alforadores los cables en cernet de las cámaras de momento sólo quitarlos de en medio los que estaban sin conectar y darles un camino adecuado a los que ya tenía conectados el primer día no pude pasar de ahí y para asegurarme tendría que dejar todo desconectado y mi pobre barquito solo sin la vigilancia de todos mis sistemas electrónicos y si hubiera venido el ladrón feliz no ahí está te hubiera robado ahí todo el cable bueno aunque no es totalmente cierto porque hace ya un año y medio así desde la empresa donkenship una empresa con sede en el país vasco me regalaron uno de sus sistemas con la suscripción para que lo probase para todo este que hay por aquí atrás y la verdad es que funciona muy bien por lo menos la presencia de agua en la sentina la temperatura y el nivel de batería me seguían llegando al móvil ya que incluso como tiene una batería interna funciona durante horas sin necesidad de estar conectado a la batería todas las funciones que proporciona las tengo cubiertas en realidad con mis inventos chinos pero la verdad es que en cuanto a fiabilidad y facilidad de instalación es imbatible el donkenship este ya en precio es otra cosa en cualquier caso os dejaré un link ellos nunca no me han pedido nada vale me lo regalaron altruistamente pero yo os dejo un link para les echáis un vistazo porque como es la frase de agradecidos sí sí exactamente en el panel de interruptores había bastante trabajo que hacer muchos cables sueltos entre otros los que venían del panel de relés para controlarlo todo remotamente todo a desaparecer de momento además cada uno era de su padre y de su madre lo siguiente sería conectar todos los cables que no necesitan salir del propio panel para ello colocaría un panel de fusibles para todo lo que no se encendía a través de los interruptores magnetotérmicos originales del barco soldar un cable del grosor adecuado requirió las máximas habilidades de mi soldador del nivel de esta manera trazando rutas pegadas al propio panel y usando grapas en abundancia y sobre todo con cables de la longitud justa todo iba ganando mejor aspecto conectar la radio el panel de relés y el conector de mechero del propio panel todo sencillo y bien etiquetado en la caja de fusibles para el resto de interruptores que alimentaban cosas fuera del panel el proceso muy similar obtener la alimentación positiva de alguna de las ubicaciones de fusibles hacer pasar por su interruptor correspondiente y llevarlo a una regleta de conexiones de donde saldría la manguera para alimentar cada cosa fuera del panel muy importante recordar que en realidad sólo necesitas los positivos que la toma negativa va a ser común a todos y no tiene por qué estar en el propio panel es decir que con un cable por dispositivo es más que suficiente ya de paso conectar un relé que puse en su día para el flotador de la sentina que me convierte la bomba de la sentina en automática con su propio interruptor esto requerirá dos fusibles uno muy pequeño para la electricidad que pasa por el flotador para activar el relé y otro más grande para alimentar la bomba en sí ya que al conectarla al otro lado del interruptor manual no está protegido por el magneto térmico todo esto bien ordenado pegado a la manguera original y envuelto en una nueva manguera más consistente y esto ya parece algo ya bien no si en realidad hasta ahí es donde he llegado eso es lo que está hecho ya queda bien en la magia de la magia de con este proceso ya hecho en la parte del panel de interruptores me quedaban conectar dos cosas primero todos los cables de salida que añadía el panel de interruptores y que muchos de ellos les pude conectar directamente a través de los huecos libres en el reel de conexiones original del hueco del panel del barco adicionalmente los interruptores y conexiones que no iban al panel de interruptores y que estaban distribuidos por el propio hueco bien organizados y etiquetados con clemas de conexión y enrutados con grapas en el propio panel de madera los cables sobrantes escondidos en su propio reel finalmente el interruptor fatídico el que pone internet de aquí se alimentan todos los accesorios como las reyes berri el router en lo que si el hub ethernet el hub usb todo lo que cubre el cerebro del barco y para eso ponemos un hub de conectores de mechero con varios adaptadores de mechero a usb que son muy fáciles de reemplazar si alguno se estropea todo eso lo ponemos en el panel de madera y oculto ya sólo nos quedan unos cables ethernet a la medida y ya estaría todo con eso ya tendríamos hasta las cámaras conectadas bueno faltaría conectar el cuadro de relés remotos para controlar todo desde el móvil pero bueno eso ya lo vimos en el episodio correspondiente así que no entraremos en detalles y se me olvidaba reemplazar el troncal que llega desde la batería por uno de más sección con este último cambio ya debería estar todo funcionando y los problemas que vimos al principio solucionados y no te traía digo yo llámame loco si se apaga la tele pues tampoco pasa nada no es tan grave la vuelves a encender ya pero no la podías encender con el mando te tenías que mover te tenías que mover pues haber usado un palo como homer porque el interruptor está por detrás no podría con el palo entonces entonces pues ya está bueno un pequeño adendo durante el proceso he tenido que usar mucho la batería del eco flow para usar los dispositivos del barco y he pensado que podría hacer un simple pero efectivo invento para usarla en todos los enchufes cuando quiera básicamente poner en el selector de la fuente de enchufes en desconectado y enchufar el eco flow con un doble enchufe macho macho a cualquier enchufe me parece que voy a dejar de usar prácticamente el gas para cocinar teniendo la placa de inducción y el eco flow y en realidad lo mismo podría hacer con el conector de mechero doble para sustituir la batería de servicio bueno ahora que tiene muchas posibilidades esto meterse con la instalación eléctrica del barco ha sido un fregado bueno de verdad o sea siempre uno tarda mucho más de lo que se imagina siempre se enfrenta a muchos más problemas de los que se imagina también pero reconocer que me quedo con una tranquilidad de no ver la maraña de cables esa que había infinita y sobre todo que ahora que lo veo todo ordenado pienso ahora me caben mucho más cables para que haber más ahora puedo poner igual otra cámara más otro sensor más y entonces ya digo dame un año y estará otra vez lleno de cables por todas partes pero ahora está como nuevo estoy muy contento con el resultado aunque haya costado mucho trabajo todos sabemos que en un barco siempre hay mil mierdas que hacer mantener cierto orden va a ayudar a que todo esté mejor y de mucho menos problemas en el futuro muchas gracias por vuestra atención navegantes espero que os haya gustado el episodio de hoy si es así por favor darnos un like suscribiros al canal tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo tenéis todos los enlaces en la descripción y en nuestra página web www.thelowcostsailor.com ya sabéis que podéis colaborar utilizando nuestros enlaces y que eso ayuda al sostenimiento del canal porque la verdad es que nos hace falta cada vez que salgo a navegar y miro cómo están mis velas pienso igual para el año que viene necesitamos un patrocinador habrá que buscar alguno no sé un patrocinador en plan de que aparezca durante todo el año que esté serigrafia o así gigantesco en las velas junto con nuestro logo o algo así al mismo tiempo les mencionemos como un patrocinador voy a estar bien buscamos patrocinadores para el próximo año o patrocinadores si somos pequeñitos quién sabe pues muy bien pues ya está no sí pues habrá que irse para casa bien pues ya está no sí